Arrancamos así de esta manera con una linda noticia, el anuncio que Matías Salé vuelve a trabajar. Él mismo lo hizo y lo hizo de esta manera, fíjate. Hola amigos, ¿cómo les va? Soy Matías Salé y este sábado 19 de marzo los espero a todos en Pinar de Rocha para pasar una noche inolvidable, no me pueden fallar. Sábado 19 de marzo, yo Matías Salé en Pinar de Rocha. Venga, beleza.